Si una vez te sentiste ilusionada y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte, no vale nada Si tu crees que el merece tus caricias, después de haberte engañado con otra tipa Es de clase no pelearse entre mujeres, por unas caricias Si supieras como quisiera, agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera, por morder tus labios y la salud cuando quiera Ya no llores por un cobarde, que le hiciera daño al corazón de una princesa No merece justificante, se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías buscarte alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si es cobarde, no te lo dijo en la cara Si es tan hombre, ¿por qué no te dijo nada? Por razón eran extrañas, sus caricias no valían nada Si supieras como quisiera, agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera, por morder tus labios y la salud cuando quiera Ya no llores por un cobarde, que le hiciera daño al corazón de una princesa No merece justificante, se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías buscarte alguien como yo Quiero que seas mi princesa Peurellos por un poco Si supieras como yo Quiero que seas mi 수가ix Como yo